bienvenidos a un nuevo episodio de que no te aprendes soy el doctor Luis susaníbal y hoy responderemos la inquietud de marcos que nos pregunta al respecto de cómo se toma el talafilo el talafilo fue desarrollado como una alternativa al sidenafilo el componente activo del popular viagra inicialmente investigado el viagra para tratar la hipertensión pulmonar y la angina de pecho debido a su capacidad de relajar los vasos sanguíneos se descubrió incidentalmente que mejoraba la función eréctil durante los ensayos clínicos este hallazgo llevó a Pfizer a redirigir el desarrollo del fármaco que la FDA lo aprueba como tratamiento para la impotencia sexual el talafilo motivo de este vídeo se puede utilizar tanto para la disfunción eréctil como para el tratamiento de la enfermedad prostática en lo que respecta al tratamiento de la disfunción eréctil talafilo se puede tomar de dos maneras en cada encuentro sexual y de manera diaria cuando uno quiere tomar la medicina en cada relación la dosis inicial recomendable es de 10 miligramos 30 minutos antes de la actividad sexual esta dosis puede ajustarse hacia arriba hasta 20 miligramos o reducirse a 5 miligramos dependiendo la eficacia y toda la habilidad recuerden que solamente se debe tomar una vez al día para el uso diario la dosis recomendada es de 2.5 a 5 miligramos tomadas siempre a la misma hora del día sin importar el momento de la actividad sexual para efectos del tratamiento de hiperplasia prostática benigna usualmente se recomienda una osis de 5 miligramos diarios que puede ser ajustada dependiendo al paciente existen algunas consideraciones con este medicamento en insuficiencia adrenal moderada se recomienda iniciar con 5 miligramos y no pasarnos de los 10 miligramos cada dos días en insuficiencia hepática leve a moderada no se debe exceder los 10 miligramos y su uso no se recomienda en casos de insuficiencia hepática severa y ojo no se debe consumir juntos con esas medicinas llamadas nitratos es muy importante que hable de esto con tu urologo de cabecera antes de comenzar a tomar un tratamiento y sobre todo si sientes molestias con el mismo y recuerda si tienes alguna duda haznosla llegar y que no te apende nos vemos